... Y la película que cierra este festival es El hombre de las mariposas... ...de Masi Valero, una película donde la muerte deja paso a la vida. Ellos saben perfectamente que no tienen esperanzas, no tienen aliento de vida... ...saben que la muerte es lo único que les queda, entonces esta historia va de eso... ...va de dos personas muertas en vida, que salvan una vida, que es la vida de una niña... ...deciden unir las pocas fuerzas que les queda para vivir. Yo creo que la muerte, lo he intentado expresar en esta película, para mí es algo natural... ...no debe ser nada artificial, debe ser una cosa que debe decidir cada uno... ...el momento que creo oportuno, y creo que en la muerte siempre hay atisbos de vida... ...cada vez que muere algo, nace algo, siempre, que es la base de esta historia. Porque tú antes decías, Silvia está amargada, no, porque estar amargada es que todavía sientes algo... ...ella hay un punto donde está desconectada, y está desconectada, o sea es la lejanía de la vida. Es una película que se ha rodado en muy poco tiempo, muy concentrados en una localización... ...una localización, como decían los compañeros, complicada, porque es un medio rural... ...no teníamos ni siquiera electricidad, íbamos con generadores, con... ...entonces ha sido muy complicado, en pleno mes de agosto, en la zona de Reque Nautiel... ...que no sé si la conocéis, es maravillosa, desde aquí recomendamos sus vinos... ...pero además deciros que en verano tiene una climatología muy dura... ...y si no fuera gracias a todo este equipo que tenéis aquí de actores... ...y toda la gente que trabajó detrás en los equipos de fotografía, de producción... ...de arte, que hicieron un trabajo maravilloso, esta peli no hubiera sido posible. Esta película, gustará o no gustará, la historia será... ...pero no deja de transmitir esa ternura, que yo creo que fue lo que se consiguió durante el rodaje... ...y se plasma perfectamente en la película. Esa intención, esa forma de volcarse de todo el equipo en la realización de esta película. Y yo desde aquí, en nombre de los productores, tanto a la gente de equipo técnico... ...que está representada por aquí, por allí, y a todos los actores que participan en la película... ...quiero darles las gracias. Cada actor tiene su propio método, y en este sentido yo lo que procuro... ...y siempre utilizo el mismo desde hace muchos años, es intentar encontrar... ...la máxima información posible sobre el personaje. Entonces, en este caso, al ser un personaje que ha creado la mente de otra persona... ...que no es un personaje, por lo tanto, real, que haya existido, pues te tienes que... ...que centrar, o por lo menos yo intento buscar, pues las cosas que le ocurren en el día a día... ...de la película, del guión, y a partir de aquí... ...y luego sí, pues todo siempre en un sentido de disfrute, de que cuanta más información poseas del personaje mejor... ...o cuanta más información te crees tú del personaje mejor, pues a partir de aquí, pues es enfrentarte a las... ...las escenas y ser generoso con los compañeros e intentar también sacar lo máximo de ellos... ...o sea que en este sentido, mi método es este. Pues esto ha sido todo lo que nos han contado el equipo del Hombre de las Mariposas.